Muy buenas noches, estamos aquí cuando son las 2 y 3 minutos de esta madrugada ya del Jueves Santo estamos aquí Juan Méndez y Fran Pérez, buenas noches Fran Buenas noches Estamos aquí en una nueva retransmisión delante justo de este paso de nuestro padre Jesús del Prendimiento aquí en plena calle Porvera, disfrutando de esta cofradía a su paso escuchan ustedes los vivas que se escuchan debajo del paso pues como decía, disfrutando de esta cofradía que ya va camino de regreso a su templo ¿Cómo lo ve Fran? Bueno, multitudinario, como si cabe, cada año más, más, más y fíjate tú que estamos a la altura de lo que es la cepa de oro del mítico bar que siempre fue la cepa de oro y está completamente abarrotado en la calle ya creo que de nanchas va a ser imposible así que vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar a ver qué se puede retransmitir estamos aquí justamente delante del paso pero aún así hay bastante, bastante público vamos, justamente delante de él pues todo el mundo quiere estar delante de su Cristo del Prendimiento esta hermandad que siempre pues tira de bastante público más aún si cabe cuando va llegando a su barrio de Santiago y así ahora mismo lo estamos comprobando justamente aquí las plantas del señor del Prendimiento Bueno, estamos con el paso arriba en este momento y preparados aquí para esperar esa próxima chicotada que se va a producir que esta ha sido muy larga porque hemos tenido que dar una vuelta, un rodeo para poder llegar hasta aquí han salido casi desde Cristina hasta aquí me parece, una chicota larguísima Pues la verdad es que sí, que ha empezado a andar a meterle paso a este magnífico paso del señor del Prendimiento y ha empezado a caminar, a caminar, a caminar y bueno, pues una chicota se ha encajado ya aquí en la cepa de oro y en una noche espléndida como ha sido también la de la amargura y con una temperatura excelente Bueno, aquí ya hace, la cantidad de gente hace hasta calor y todo aquí ya parece que te sobra el jersey y aquí ya vamos Sobra la chaqueta, sobra todo Sobra todo ya Está por aquí Zambos Vamos a acercarnos a ver si a ver si podemos posicionarnos un poco para ese momento Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Zambos? Muy bien, aquí estoy disfrutando con esta hermandad que es mi sangre y mi sugo y todo ¿Ya has cantado o has cantado? Ya he cantado tres veces Y ahora cuando se recoja viene que hasta otro vez, antes que se recoja Bueno, a ver si estamos No sé cuál es el momento porque el flamenco es un momento Entonces hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Pues aquí estaremos, vamos a intentar renojar ese momento Vamos allá Bien Aquí Aquí Bueno Estamos aquí totalmente detenidos Totalmente detenidos y con el cortejo Pues Completamente Bien formado todavía Suena el llamador del paso de emprendimiento Lo toca a su cabatada Juan Montero Que le está hablando ahora en este momento a sus costaleros Vamos a acercarnos Para que con el cello es muy difícil Pues no hay espacio Vamos a acercarnos 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 Corte aquí Alberto Paco ¿Eh? ¡Gos por Guavallén! Arriba ahí ¡Acho! ¡Vábala ahí! ¡Vábala ahí! Y se vuelve a poner en pie el señor del prendimiento Ante el aplauso del público El aplauso de su barrio Que los sigue donde quiera que va Y de todos Jerez Entero ¿Tú sabes Jerez en estado purdo, eh? ¡Mierda ahí el emergencies! ¡Mierda ahí el Xi a ATE! Mirada que hay coches Seguimos con coches en las calles Donde hay pasos Y en plena calle Porvera Curioso, eh Exhala menos pasos Realmente complicado el caminar Entre la bulla que va delante del paso Vamos A un metro escaso del paso Realmente va a ser complicado Continuar como mucho más tiempo Y además Esta casa siempre Nuestra opinión siempre es De no estordar mucho Delante de los pasos cuando ya no hay espacio Y realmente las cosas se ponen muy muy difíciles Durante ya mucho tiempo Es casi mejor Pues dejar hacerlo La verdad es que sí Yo creo que esta es una hermandad Y el emprendimiento como yo digo Es de Jerez Y tiene que disfrutarlo Jerez Y hoy lo está disfrutando Porque si bueno Aunque ahora están empezando a caminar Los nazarenos Vemos bastante público aquí A sus pies Delante justamente de ellos Y también lo que se ve Es mucha gente A los lados Esperando su paso Hay En ese sentido Entiéndase por el buen sentido Que lo voy a decir Hay bastante respeto De la gente Que sigue al señor del emprendimiento Porque no están justamente Delante del señor Sino que están A los lados Esperando que Que pase por esta calle Por veras A ver si Por ejemplo En la siguiente chicota Tenemos la suerte De que se produzca ya la saeta Porque Ya casi que No es como antes Que habían esperado A la calle ancha Esto es durante todo el camino Siempre ha sido Pero ahora Incluso Con tanta gente Algunos cantadores Prefieren estar En un sitio más abierto Bueno la verdad es que sí Su barrio A su barrio Y allí habrá saeta seguro Su barrio Es su seña de identidad Es su característica Su barrio de Santiago Y allí es cuando le cantan Cuando Cuando el emprendimiento Vuelve a su barrio A ser A esa que es su casa Y este año ya Inclusive más Que se recoge Desde donde ha salido En su templo De De Santiago Por supuesto Bueno Los seriales están aquí A un A un metro y medio Aproximadamente De nosotros El paso del señor Para que se haga una idea Está a otros dos metros Descasos de nosotros Y el Y el El espacio De trabajo Para todos Es prácticamente Imposible Tanto para La cuadrilla Capataz Auxiliares Contraguías Y por supuesto También Para nosotros Pero bueno Esto es así Pero esto es Esto es la hermandad Del emprendimiento Siempre ha sido así Siempre ha estado Con muchísima gente A su alrededor Y bueno Todo el mundo Quiere disfrutar de él Todo el mundo Quiere no perderse Ni un segundo De lo que pasa Cuando vuelva a sonar El llamador Lo toca a su catatá Juan Montero Que vuelva a hablarle A sus hombres Y volverá A ponerse en pie El señor del emprendimiento Más de otro Más de otro Conquiterio Cuatro Cuatro Fuerte mano Para arriba Fuerte mano Dos Fuerte 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 ¿Otra nota que? A tenerse la A tenerse la El sale Pero espacio Un poquito menos Más reposado Más reposado Eso Gua más tranquilo Hay que hacerlo eso, así está bien vámonos, vámonos, vámonos vamos a los pasos ahora, vámonos eso, eso bien anda, bien anda ahora no venís abajo, no venís abajo hay que irse de frente Paco, izquierda delante Paco, bueno, bueno, cortito hijo tranquilo Paco estoy escuchando ustedes desde el fondo los zones musicales de la banda de comitas y tambores San Juan Evangelista que también pertenece a la banda de comitas y tambores tres caídos de Triana de esa esa tierra ancofrade de Sevilla bueno, bueno, bueno y estoy escuchando ustedes de estos zones que acompañan en la tarde de hoy al señor del prendimiento nos cuesta bastante avanzar debido al gran número de personas que están ahora sí a los pies del señor que siguen siendo muchos que están a los lados esperando el paso también son muchos los que están mucho delante de él en ese delante, Alberto Paco, no te llames hijo espujá, espujá para atrás espujá para atrás espujá para atrás Paco, busca el pelo arriba y no te bote Paco no te bote hijo vemos que también los acolitos están sufriendo lo suyo porque es prácticamente imposible avanzar yendo adelante un poquito Paco él sale a ver los pasos un poquito ahora con cárcel un punto malado venga el cerante venga el cerante venga al frente venga al frente venga al frente eso es, aguántalo aguántalo venga al frente un relevo pues sí ya parece que va a haber ese relevo de costalero que también quiere seguir portando El señor del prendimiento Mientras sigue sonando la banda El público que sigue avanzando Ahora sí, intenta avanzar también El cortejo de Nazareno Por este mar de gente A la altura de la calle Escuela El paso está derriado a la altura de la calle Escuela Ya casi ni se ve en la calle Solamente se ven cabezas, personas Y muchos capirotes rojos Y con chaleros que salen de debajo del paso Que se abrazan Con otros Y bueno, parece que Se está abriendo aquí un poquito de aire Que eso no lo hemos visto Sí, estamos en un cruce de calle Y por eso La corriente, la corriente La han abierto las puertas Suponemos que ahora En este tramo que nos viene ahora Va a ser realmente complicado Mañana tú vas a ver Las esperanzas en la calle, ¿no? Mañana va ¿Cuándo vas a ver? ¿Prontito? En ese momento es Imposible Hay que esperar a que se abra un pequeño claro Aunque sí que se ha abierto En un pequeño espacio de trabajo Delante de El Paso ¿Cuándo vas a tirar? ¿Ya cuándo vas a tirar? ¡Niño! Pues esto se estampa Teniendo al señor del prendimiento Y la luna llena Justo encima de él Esa es una estampa de fotos, ¿eh? Esto es estampa de fotos Yo creo que tengo aquí Alguien por la cámara Es para hacerla Porque es impresionante Estás reteniéndote, ¿no? Estoy reteniéndome Porque en parte Hacer la foto ahora mismo Hay que ser un crack De la cantidad también De gente que hay alrededor Y también Hay muchos compañeros Y también Ahora estamos por la radio Y también hay que tener El tiempo para todo Y aquí Como estaba comentando También con la calle Con toda la calle Porvera llena de árboles Es una estampa Realmente preciosa Teniendo la luna llena Que está alumbrando aquí también Una imagen Bastante, bastante bonita Y el capataz Juan Montero Que pregunta A los auxiliares A los contraguías Si puede llamar Y ahí va a ser Llama auxiliar Marzota Somos la querida El desamparo Esta va por ella Por la madre del emprendimiento Dos Por igual No levantas al cielo No levantas en todas reglas Desde luego que sí Es increíble La caza Y el genio Que tienen estos costaleros De Santiago Que lo dan todo Por su Cristo Eso es Eso es La derecha adelante Vámonos Más la derecha Más la derecha Más la derecha Me nos paso Más la derecha Más la derecha de los coches aquí aparcados. Pues la verdad es que sí, que eso dificulta el paso también de resta espacio para el público y para maniobrar el paso. La calle llena de vehículos, no lo entendemos. A eso produce que se estreche la calle y con ello también que se produzca esta aglomeración de personas que dificultan tanto el paso de los nazarenos como el de los capataces y hasta del mismo paso. Bueno, en la bulla hay algunos que abandonan y se bajan. ¡Aderecha atrás! ¡Aderecha adelante! ¡Aderecha adelante! ¡Aderecha adelante! ¡Aderecha atrás, Fernando, hijo! ¡Échale a la nopas! ¡Échale a la nopas! ¡Aderecha adelante, hijo! ¡Aderecha adelante! ¡Vale! ¡Otro poquito aderecha adelante! ¡Obrasado! ¡Van a aderecha adelante! ¡Seguimos avanzando como podemos, eh! ¡Otro poquito aderecha adelante! Lo estamos intentando. ¡Bastante público! Y es bastante complicado avanzar sin torpezarse, sin empujarse, sin abotarse. ¡Es muy complicado! Bueno, ahí ha quedado río el paso. Otro trecho difícil que hemos sorteado como buenamente se ha podido. Y ya desde luego vamos a ver cómo se va poniendo eso ahí delante porque va a llegar el momento en que va a ser prácticamente imposible trabajar sin estorbar, cosa que a nosotros no nos gusta. Estamos ya en la calle Ídolo, prácticamente. Se nos acaba ya el miércoles santo, Frank. Se nos está muy poco a poco yendo. Pero no acabará hasta que se recoja el señor del prendimiento en su barrio y con él termine un miércoles santo y empieza un nuevo jueves santo. Mientras tanto los encendedores están trabajando con algunas tulipas que... Bueno, han tenido mucho trabajo. El sábado y el domingo, y también me atrevería a decir que incluso el lunes, tuvieron bastante trabajo encendiendo porque era bastante fuerte el viento que hacía que, vamos, la recogida, por ejemplo, por decir alguna que vi también del domingo de ramo, como era Perpetuo Socorro. Allí, justo en Hermita de Guía, era bastante fuerte el viento y eso, vamos, provocó que la Virgen de Perpetuo Socorro bajara esas cuestas que dan acceso a la Hermita de Guía con la candelería prácticamente apagada. Pero gracias a esa rápida labor del encendedor se pudo recoger bastante iluminada y con una estampa también verdaderamente preciosa. Pero yo creo que a ella tampoco le hacía falta tener toda la candelería encendida porque esa estampa de la luna llena, como la estamos viendo ahora mismo, alumbrando ese palio, esa cara, esa ermita de guía, yo creo que ahí también se vieron momentos que se quedan, para el recuerdo, se quedan momentos muy emotivos, momentos preciosos. Y también el momento emotivo fue en esa calle cuando vinimos con la hermandad de la candelería, con un tambien bastante público y un saludo muy emotivo que hubo en la victoria. Vamos a acercarnos. ¡Vámonos! ¡Vamos a seguir caminando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos y entrenamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No de los costoleros buenos! ¡Ese es! ¡Gitanos! ¡Vamos allá! ¡Gitanos, gitanos de Santiago! ¡Gitanos, gitanos de Santiago! ¡Gitanos, gitanos, gitanos! ¡Gitanos, gitanos! ¡Gitanos, gitanos! ¡Gitanos, gitanos! ¡Gitanos, gitanos! ¡Gitanos, gitanos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá hasta arriba, hijo! ¡Dos por arriba, valiente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, al frente! ¡Vamos allá! 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 Bueno, aquí estamos ya en la Iglesia de la Victoria con el Pasarrio aquí para rendir el saludo a la Señora de la Soledad. No, la Señora de la Soledad que se encuentra en su misma puerta, en su palio, esperando al Señor del Prendimiento que pase para saludarlo y encontrarse con él. Y nosotros que vamos a aguantar aquí en esa posición, dejar pasar al Señor del Prendimiento para salir un poco al encuentro dentro de lo posible, del inmenso público que hay de las Señoras de San Faro. ¡Vamos allá! ¡No sé! ¡No sé! ¡Dos por y va a valer! ¡Eche! 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 ¡Valiente! 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 Hay que ser al frente. Bueno, bueno, bueno. Hay que ser al frente. ¡Al frente! ¡Al frente! Una revirada del señor. ¡Echadle menos paso! ¡Echadle menos paso! ¡La izquierda al alto! Parece que van a encarar al paso, ¿no? Pues parece que sí. Están girando el paso un poco. Pues están haciendo el amago de girarlo. Mientras suena, quedan más de trianes. Los paso de poco a poco. Parece que están empezando también a revirar. ¡Vamos, ellos! Y suena el aplauso del público. Que disfruta este momento. A ver, en serio, parece ser que está con la Junta de la Soledad, ¿no? Es el que cargue. Suponemos que sí. Parece que sí que, bueno, el guión, el estandarte corporativo de Armandad de la Soledad que empieza a echárselo atrás, porque es que está reviriendo justamente a sus pies. ¿Y los hermanos que piden espacio para trabajar? ¡Listmos!! 50 % ¡Vamos a pricedär! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Adereza atrás! ¡Adereza atrás! ¡Bueno, bueno ahí, bueno ahí! ¡Adereza atrás! ¡Adereza atrás! ¡Bueno, bueno ahí, bueno ahí! ¡Paso atrás un pelín! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a tirar nueve pasos! ¡Vamos a tirar nueve pasos! ¡Vale! No le caben más, no le caben más, no le caben más, no le caben más, ya está, aguantarse ahí, aguantarse ahí. La izquierda delante, la izquierda delante, la izquierda delante. Así con este saludo de respeto ha sido impresionante y ha dejado al público conmocionado. Ha sido muy bonito ver al prendimiento frente a la soledad, dos joyas de nuestra Semana Santa, los dos frente a frente, espectacular, no hay palabras para describir este momento. Bueno, y aquí se produce de nuevo la revirada del paso hacia su casa, buscando ya la calle ancha. Todavía girando sobre sí mismo para volver a hacer una revirada y meterse en calle ancha, terminando de este saludo de respeto. Y ahora viene la bulla que estaba detrás del paso con los acompañantes. ¿Qué te gusta esto, Donay? ¿Qué te gusta esto, Donay? ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente, Fernández, de verdad! ¡Quírenlo, quírenlo! ¡Otro poquito, otro poquito! ¡Quírenlo hasta que te duela, Fernando! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con el alma, llévatelo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Háblale en tu costado! ¡Quírenlo! ¡Venga, te está, amigo! ¡Vamos a dárselo otra vez ahí! ¡Vamos a dárselo otra vez al barrio! ¡Eso es! ¡Eso es, Fernández! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, hemos cogido una pausación aquí en la Vitoria. Mientras siguen los zones de la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista de Triana. Mientras siguen los zones de la banda de cornetas. Mientras siguen los zones de la banda de cornetas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mientras siguen los zones de la banda de cornetas. Mientras siguen los zones de la banda de cornetas. Mientras siguen los zones de la banda de cornetas. ¡Vámonos! Mientras siguen los zones de la banda de cornetas. Mientras siguen los zones de la banda de cornetas. ¡Suscríbete! Bueno, esta banda de San Juan Evangelista, pues la tarde de hoy ha puesto y sigue poniendo los sones musicales tras El Señor del Prendimiento con sus marchas trianeras tan características y yo te voy a decir, Frank, que a mí me encanta, estoy muy seguido de esta banda, me encantan las marchas de trianes Es espectacular, ¿eh? Es espectacular en pocas palabras Y mientras que ya el Señor se ha posado, se ha riado en la primera y cuarta parte de la calle Ancha La Señora del Desamparo viene a toda velocidad hacia aquí, hacia La Victoria Lugar donde la vamos a esperar Para ver cómo se producen también, cómo recibimos esos sonidos de esta noche, de esta noche del Prendimiento Público que ha terminado de ver al Señor del Prendimiento y ya se baja a calle Porvera en busca de su madre De esta Señora del Desamparo Y es bastante público el que está saliendo desde nuestra posición hasta bajando calle Porvera a buscar a su madre y encontrarse con ella Mientras sigue aquí, pues, esperando también la representación de la Hermandad de la Soledad Que igual que ha hecho con el Señor, también hará lo propio con la Virgen y realizará ese saludo con la Hermandad del Prendimiento Yo ahora voy a decir una cosa que no es muy ortodoxa Pero estos lugares míticos como era Casa Petra que estaba aquí enfrente Le daban un cierto ambiente Yo recuerdo a muchos saeteros esperando ahí en la puerta de Casa Petra el momento Pues sí, la verdad que eran momentos que eran típicos de la Semana Santa Y bueno, también de otras extraordinarias cosas como hemos visto hace no mucho tiempo El otro día en la recogida de la Candelaria decía uno que iba por ahí andando Dice, ¿y ahora dónde vamos a ir? Si está cerrado Casa Petra, ya no hay nada en toda la calle Leala, no hay nada Pero cada vez parece que se van cerrando sitios tan emblemáticos como por ejemplo Casa Petra O el famoso Maipa en la buena cruz vieja Hay sitios que rebosaban arte, por así decirlo, arte por cada día Característicos Pero bueno, esperemos que ahora que se está retomando lo antiguo en muchos sentidos y en muchos lugares Seguro que surgirán iniciativas Lo mismo vemos a Casa Petra aquí dentro de poco Queríamos tener un recuerdo para ello esta noche Dentro de poco en otro emplazamiento Bueno, ahí está la señora de San Paro A la altura de calle Ídolos aproximadamente Aún con el paso alzado, con el paso andando Aún no se ha arriado, ¿no? Ahora se acaba de arriar, es que desde aquí es difícil de apreciarlo Porque está andando con una finura y una elegancia digna de una reina De un palio que es impresionante Y con la candelería totalmente encendida Eso te iba a decir, porque es que solamente corre una pequeña brisa Que es inapreciable, pero la temperatura es genial Y el ambiente aquí en plena porvera Es ambiente de miércoles santo, es ambiente de hermandad del prendimiento De hermandad de la soledad De Semana Santa en especial Hoy ha sido un miércoles santo esplendoroso Como otros santos, por supuesto Pero el tiempo ha prestado y la gente está ávida Después de algunas noches con cierto frío Estamos aquí en este momento con las cruces de penitencia Acompañan, supongo que son las del Señor O son de la Virgen que va delante, no lo sé Va justo detrás de la banda, lo sé yo No hay apenas separación Porque justo, vamos, como estabas comentando Justo detrás de la banda ya empieza este cortejo De nazarenos con cruces que acompañen al Señor del prendimiento Y que abren también, como tú decías, paso al palio de Nuestra Señora del Desamparo Vemos ya también por ahí la bandera concepcionista Si no me equivoco Con su correspondiente juego de varas a cada lado Y bueno, también las insignias Vemos tras de ella el banderín del grupo joven También vemos... Si no recuerdo... Hoy había una representación de otra hermandad de... Sí, bueno, aquí hemos visto la hermandad también del Cristo de la Expiración Que iba representando Y también, si no recuerdo, no me equivoco Un hermano representando la hermandad de la Buena Muerte Me pareció verte algunos más Pero no recuerdo ahora Porque fue en una calle donde no tenía mucha visibilidad Pero en cualquier caso estaba La Expiración, has comentado Y estaba también La Buena Muerte Se escuchó también de fondo otra vez la banda de San Juan Evangelista de Triana Que sigue poniendo esa nota musical al Señor del Emprendimiento Mientras vemos cómo se aleja por la calle ancha Y comienza a avanzar ahora sí el cortejo del Palio Mientras siguen pasando azarenos con sus cruces a cuesta El paso de Palio que aún se detiene arriado Mientras el cortejo sí que ahora sí que sí Empieza también a pasar por delante de nuestra posición Esta calle por verá que es un río de capirotes rojos, ¿eh, Frank? Es que con esta tonalidad de esas farolas que han instalado en Jerez Desde hace en los barrios centros En toda la zona centro Con una tonalidad paisa Amarilla Amarillenta Sepia No muy buena para la fotografía Desde luego que no Los fotógrafos tenemos una batalla constante con este tipo de luz Pero romántica, ¿no? En la luz esta Bueno, a todo hay que buscarle ese lado bueno Ese positivismo Contraste interesante, ¿no? Con estas túnicas Y con los capirotes Esa luz que se percibe aquí Pasa por delante de nuestra posición ahora sí Este guión del grupo joven De esta hermandad Precioso banderín Mientras sigue avanzando el cuerpo El cortejo, perdón De Nazareno Que antecede en el palio de Nuestra Señora del Desamparo ¿Cuántos hermanos tienes Información aquí Así por encima de cuántos Pues exacta no tengo Pero son un montón de hermanos Esta hermandad arrastra bastantes Bastantes hermanos Tiene muchísima devoción Muchísimo arraigo Entre esta ciudad de Jerez Y en especial su barrio de Santiago Al igual que pasa también como por ejemplo La hermandad del Cristo de la aspiración Que cuenta con un gran número de hermanos O la de los judíos de San Mateo Que también saca a la calle Si no me equivoco Creo que es la que más Nazareno saca Que como es los judíos Hermandades que tienen su tradición Que tienen su arraigo en Jerez Y eso se palpa en el ambiente Y se puede ver Cuando te echas a la calle Y ves la cofradía Entonces aquí Daniel Carretero Para informarnos Pero bueno Bueno Ya nos informará Ya lo cogeremos Ya nos informará Bueno ahí viene el palio Andando largo Pues sí Ya parece que va Poco a poco ganando metros Hasta llegar aquí A la puerta de la iglesia de la Victoria Vamos a ver si podemos acercarnos Parece ser que hay ahí Un poco más de espacio Vamos a intentarlo Nos acompañamos hasta aquí Vamos allá Anda perfectamente Ya estamos casi En la presidencia De este cortejo del palio Ya vemos la vara dorada Del hermano mayor Así como la de su junta de gobierno Y tras ello El cuerpo de acólito Que alumbran A la señora Del desamparo Vamos a dejar Al pasar al cuerpo de acólito Y nos posicionamos Detrás de ellos Seguimos de frente Eso es Andándolo ustedes siempre Vámonos mi gente No corre No forrarme por Dios Más poco a poco Llévate el banco Y fíjame lo ahí Eso es Eso es Seguimos de frente Un pelito más A derecha atrás A derecha atrás A derecha atrás Eso es Así a unos metros de 5 ó 8 metros de la representación de la hermandad de la soledad parece que la saleta surge ah y rosas rojas ah de santiago y desamparo de mi alma Y el Señor... Hoy está contigo... Ay, porque eres llena de gracia... Ay, ay, ay... Y Dios te salve... Ay, ay, ay... María... Ay, desamparo... De mi alma... Muy bien. Aplausos. 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 Vete, viniendo. Sí, no, sí, no. A ver, vení. Vale, vale. Vete, viniendo. Sin picarlo. Siempre arrasadito, eh. Eso es, valiente. Siempre andando un saludo mal a mí, eh. ¿Vale, valiente? Otro puntito, vení, corazón. Eso es, sigue llamándote un poquito más la derecha delante, vení. Eso es, sigue llamando la derecha otra. Eso es, vení, una amiguita más, sigue llamándote, vení, hijo. Más la derecha delante, vení. Eso es, vení, mío. Como gordo, hijo. Sigue llamándote la derecha delante, vení. Eso es. Más la derecha delante todavía, vení, mío. Eso es. No perderme nunca, compás, eh. Eso es. Aplausos, vení. Aplausos, vení. Eso es. Bueno. Sobre los pies, la derecha delante, la izquierda atrás, poco a poco. Aplausos, vení, no picando, no picando, eh. Sin picarlo. Aplausos. 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 Se va hasta el viernes. Y no hay prisa. Siempre de los tiempos. Está para el paciente con nosotros siempre, eh. Sólo molestando con el chavaliente. Me pundran para frente, tú en Marca. Qué onda con el chavaliente. Pero bajas aquí ahora con la tarima, venís, eh, se nos viene. Así, no caras, ya se ha pesticides, sí, no circunstanse ustedes. ¡Eso es! Con las manitas arriba. ¡Qué gente más grande! ¡Qué corazón más grande! ¡Tienen ustedes dentro de sí! ¡Vente, vente! ¡Le mando por allí bien! No va a avanzarme nada, vení. Aguártate ahí, no te subas a la tarima, vení. Seguimos igual. ¡Está picando! ¡Respostadito usted! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, gordo! ¡Bien! ¡Así, con mucho mimo, con mucha categoría! ¡Así, con dulzura, como ustedes saben! ¡Eso es! ¡Valiente! ¡Eso es! ¡Valiente! ¡Eso es! ¡A los cojitos! ¡A los cojitos! ¡A los cojitos tiene la cara! ¡Aguantando la tarima, vení! ¡No darle un paso al frente, eh! ¡Eso es! ¡Vámonos, vení, corazón! ¡Sigue, te mando, te ven! ¡Nuro con ella, valiente! ¡Nuro con ella, corazón! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así, así, ustedes! ¡Acuántame el zanco ahí, vení! ¡Sigue llamando a la izquierda atrás! ¡A por aquí, vení! ¡A la izquierda atrás! ¡Vení, tocalo el menino! ¡Eso es, vení! ¡Bomo, ya! ¡Bomo, ya! ¡Bomo ya! Eso es, así... ¡Vamos a sacar! ¡Venga, muse! ¡Los mandados, ahora oídos! ¡Nos vamos pa' atrás! Bueno, Gómez, bueno Y nos vamos pa'lante Eso es, Gómez Bueno, bueno, bueno Sobre los pies Paso atrás, paso atrás Paso atrás Los riquetes Bueno, bueno, eso es Eso es Bueno, bueno, bueno Y vámonos Paso atrás Paso atrás Pues ya se encuentra Nuestra Señora del Desamparo Dile que revide, dile que revide, vale Se encuentra Nuestra Señora del Desamparo Frente a la Soledad Bendita tú eres de todas las mujeres Y bendita es el fruto de quien te trae Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora es la hora de nuestra muerte María Santísima del Desamparo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Mientras el estendedor Ángel Espejo Sigue con Mientras tanto su trabajo Más allá Más allá Arriba fuerte Por la Madre de Soledad Fuerte arriba Los quiero, valientes Vámonos Vámonos Todos por igual Todos por igual Valientes Arriba fuerte 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 Pues bueno, ya comienza a revirar el palio de Nuestra Señora del Desamparo mientras suena la marcha siempre Macarena de la banda de música del Nazareno de Rota que hoy está poniendo los sonos musicales a este palio a este precioso palio de Nuestra Señora del Desamparo que ya comienza a revirar buscando ya revirar también para esa calle ancha buscando ya su templo y disfrutar de estos momentos que estamos viviendo de este que ya se está terminando miércoles santo de 2017 que maravilla Juan, que pedazo de revirar que paso y la señora del Desamparo y que el otro de aquí se lo perdió desde luego que sí, pero ahí estamos nosotros para llevárselo ¡Gracias! 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 ...ça nos acaba el miércoles santo aquí le decimos adiós a la señora de San Paro que se ha entrado ya en su barrio plenamente mientras cierren las puertas de la Irene se de la Victor y con ellos ya también nos despedimos de nuestra señora de la soledad que ha estado aquí también residiendo... ...a su señor del prendimiento y a su señora de San Paro y nosotros que también nos despedimos vamos a decir adiós no tenemos palabras después de lo vivido para despedirnos porque no queremos que se acabe y queremos seguir disfrutando pero creo que un día debe terminar para darle paso a otro nuevo mañana, bueno ya mañana quien dice mañana, quien dice ya hoy es jueves santo y tenemos otro largo día por disfrutar y para llevárselo a ustedes en directo y en diferido aquí en cofradetv.com y Juan Méndez y Fran Pérez que estuvo con todos ustedes se despiden, hasta luego